Yo, 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 hey Juanse, creo que tu novio te rechaza, palabras que tengo yo no las escribo en casa, hey, esta plaza se llama moreno y vos sos rubio, no sos bienvenido a esta plaza, entonces arranco, que querés que diga, voy rimando, ataco, es una hormiga, vos tonto, cree que no tengo la fila, es otro tonto que se cree, Godzilla, yo, es otro mono, que no puede hacer nada porque lo duermo en cloroformo, eres tonto, si soy tu tío, lo caliento después, mételo al horno, entonces vos no me vas a hablar porque mi rap si que es macizo, porque el mío es el que más quiso, el tuyo, es que nada, y el amelo es indeciso, te deshizo y no bate nada porque el combate, sosos cambios, sosos cambios, no hablan de indeciso porque para competir indeciso estás, pero, hey, entender, no me confío, puede ser, no me importa que haga un poco de frío, que me hablen de mi novia estoy cansado, me rechaza, pero no importa, siempre termina conmigo, entender, estamos juntos, pero puede ser que la verdad vos sos solo un puto, pero estamos en esta competencia, soy el único blanco entre negros que marca la diferencia, siento... ohhhhhh atorium son que solamente a vos te quemas, nena, te envenenas, que te estoy ganando, entonces entender que solamente yo estoy gozando, pero siempre estoy team habando, eh, 60min que no importa si por ahí, yo estoy fumando cualquiera, eh, las rimas son sinceras, pero formó, rimas que me tiras en madriguera Un aplauso, Agacho. Un linx, asqueroso y les pasa la lengua, un hahahaha a Claudio le pasa la lengua y dicen ¡Mmm, luli! ¡Que rico son tus pelos! No armá no siendoítosizin dos conscientes porque la verdad que hoy te quedas en Chris y te va con tu bici en un punto y coma no, te vas remuerto No entendés que solamente tenés un desierto porque la verdad que soy tan inconsciente y hoy tu cuerpo queda muy muerto ¡Que da scared! ...¡Llulu! ¡Llulu! sin su cloak Fuerza, pero no importa si rapeo por inercia, porque lo que me gusta hacer es lo que veo de mi vida. Yo, 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 yo. Pobre equipo, Juan, si se creó un cantante, pobrecito, bro, de sí, soy muy distante. En este debate yo solo veo un beat, unos rappers, y solo un comediante. Y que hago dos chistes, no, eso va a verlo en internet. Pobre tonto, hijo, también apareces, y me tiró de tu cara cuatro o cinco veces al mes. Entonces tú no quieres que diga, la verdad es que dices, ya que yo me se ve. A vos te gané, por dos meses va. El negro y blanco le quiere copiar al W. Por la cara, si se transforma, por lo más que te roba el W te deforma. Por el W no me pone norma. Yo soy de la calle, con detalles te digo que no me jodas, entonces, pase, no me distante nada. Si te digo una de las que quieras, si te quieras, estás ganada. Porque el rap, si es la manada, va a venir a la bomba y no aguanta tu ranchada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! 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 ¡Bien!